¡Ah! ¡Soy Kung Fu Nolo! ¡Cuando se trata de las artes marciales, soy el exacto! En eso de informar, de golpe, mi sensei, es el excepción que te da la perspectiva de volada. Y ahora llegó un momento de informarnos con Enrique, pie nueva, con este cálculo. ¡Ah! Hasta ahorita es mi personaje favorito, Manolo. Muy bueno, muy bueno, pero con ese pie de atleta que se carga. ¿Este? No, hombre, mata a cualquiera, eh, patadas. No, 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 y además lo trabado que está. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte, Luzma! Platícanos que hay de nuevo. ¡Uchis! Pues miren, ojalá este fin de semana, como ya lo decía, nos podamos relajar y descansar. Sobre todo para que el lunes lleguemos tranquilitos, porque de verdad, Poncho Luzma, ya estamos bien loquitos. ¿Tú crees? Un poquito. Mira nada más, mira nada más lo que pasó ayer en las calles de la Ciudad de México. Esto ocurrió en la colonia Granjas México. Este señor del tráiler había chocado metros atrás en la México-Puebla. Cuando se dio a la fuga, se vio atrapado por el tráfico y así de fácil empezó a tratar de abrirse camino en el tráfico. Mira nada más, deja prensado a este señor del taxi que trata, obviamente, de salvar su unidad, porque ¿cuándo te vas a imaginar que este señor iba a hacer lo que hizo? Obviamente, entre todos los señores que estaban por ahí, amablemente bajaron al señor del tráiler, le pusieron una de su tamaño y ya después llegó la policía para llevárselo, pero se lo tuvieron que llevar primero al hospital Rubén Leñero. Es que no les digo qué le hicieron. Pero después al Rubén Leñero, porque iba bastante policontundido. Entonces, ¿pero qué nos está pasando? Estamos ya un poco locos, ¿no? No, lo poco, eso es locura extrema. Y pobre, hay del taxista, hay de todos los coches ahí. Imagínate que es su medio de trabajo. Sí, sí, sí. Es muy delicado. ¿Pero qué intentaba? ¿Fugarse? Así es, o sea, ¿fugarse? Chocó antes, ¿no? Sí, chocó antes y llegó al tráfico y dijo, ah, pues para que no me agarren los que me venían siguiendo, pues abro camino. De una manera de fugarse desapercibidamente. Exactamente. No, pero que estaba en estado etílico o se había metido ahí algo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado. Ojo, ellos, a ver, aquí los camioneros les mandamos un abrazo porque de verdad hay toda una flota de camioneros que son de verdad unos másters del camino que siempre te asesoran si vas en la carretera, si ven que tienes alguna ayuda, se detienen. Este señor, desafortunadamente, no es como los camioneros que conocemos. Tendrás que tener una licencia especial para manejar ese tipo de camiones a ver si no se la castiga. Ahora, y debe de tener seguro. Me imagino que el tráiler no será de este conductor, sino será de alguna empresa que tendrá seguro y ojalá y cubra los gastos del taxi, ¿no? Del señor taxista. Sí, pero sobre todo que él pague una consecuencia porque si no, o sea, no puede haber loquitos manejando. No, 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 por supuesto, pero pues quizá ahí no tiene para reparar el taxi, ¿no? Para eso existen los seguros. Ah, el del taxista, claro. Sí, pero bueno, oigan, otra noticia que nos interesa, por favor, este fin de semana tomen sus precauciones por las lluvias y también si usted vive por la región de Baja California Sur, abusado porque Olaf anda por ahí, ya pegó en tierras mexicanas, era categoría 2 por fortuna al pegar bajo a categoría 1. Y bueno, ¿quiénes son los más afectados? Sobre todo los que viven en La Paz y Los Cabos, en donde se han dado las mayores afectaciones. La clínica 6 del IMSS se vio afectada por las inundaciones, ya está recibiendo apoyo y los aeropuertos, tanto de La Paz como Los Cabos, se cerraron. Se supone que a las 5 de la mañana iban a realizar operaciones, pero eran las 7 de la mañana y todavía no estaban. Entonces, nada más verifique que ya hayan abierto si usted quiere salir o llegar. Y bueno, si quiere llegar, mejor tome sus precauciones porque también hay algunos problemas en las carreteras y demás. Se cayeron árboles espectaculares, pero bueno, eso es lo que pasa al norte de la República. Regresamos al sur, en Tula, Hidalgo. Están regresando los habitantes a todas las colonias que se vieron inundadas. En muchos casos, pues a rescatar lo que haya quedado en sus negocios o lo que haya quedado en sus casas. Hay que apoyarlos desde aquí. Han iniciado las labores de limpieza. Para eso, obviamente, esperemos que el gobierno los esté apoyando como lo está apoyando el ejército. Y bueno, pues desde aquí les dejamos y les deseamos la mejor de las suertes y que pronto pase esto. Y si pueden ayudarles, pues aéchenles la manita, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Hay espacios de acopio donde podemos mandar...? Exactamente. En las delegaciones, en las alcaldías, hay centros de acopio. Y pueden llevar, sobre todo ahorita, lo que importa son productos de limpieza porque tienen que quitar lodo, tienen que quitar muchísimas cosas con las infecciones que eso podría derivar. Fíjate que estaba viendo unos reportajes que hizo hoy en la mañana Pamela Cerdeira y pues con la gente que platicaba perdieron todo, incluso su ropa, ¿no? Bueno, nos están regalando ropa, estamos viendo qué salvamos. Una situación muy, muy difícil, ¿no? Y lo que pasó en el centro de salud y en Tula, ¿no? Sí, exactamente. Imagínate. Hubieron muchas personas. Hay personas que la noche, la mañana, lo único que tienen es lo que trae impuesto. Qué horrible. Hay que sensibilizarnos, hay que ayudar porque sí está muy difícil la cosa. Oigan, en temas un poquito más amables, ¿se acuerdan que el día, hace unos días que tembló, que se vieron como destellos al horizonte, ¿no? Y que Charlie decía, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿se acuerdan de eso? Esto se debe a que... Bueno, hay varias cosas. Mira, estos destellos pueden ser, primero, por los choques de cables, que a veces con la lluvia se pegan, con los transformadores, o en este caso, por un fenómeno llamado trivoluminiscencia. Esto ocurre cuando las ondas sísmicas golpean las rocas de la corteza terrestre que están formadas o por basalto o por gabro, que es un elemento que la verdad yo no conocía. Estos elementos tienen pequeños cristales que cuando friccionan, liberan cargas eléctricas, que es lo que estamos viendo en este momento. Las cargas salen a la superficie a gran velocidad y al momento que tocan el aire, pues se ven estos destellos. Este fenómeno es rarísimo, Luzma. Se calcula que en un temblor tiene 0.5% de probabilidades de que suceda. Entonces, quienes lo vieron, pues fueron muy suertudos de poderlo apreciar. Y como estaba lloviendo, pues la verdad es que pensábamos que eran una tormenta eléctrica o no sé, algo así a lo lejos. Porque así de repente se podría asimilar a estos truenos que vemos de repente a la distancia. Exactamente. Nada más que eran como azulosos, una cosa bastante rara. Qué espectáculo, ¿no? Y qué postal mirada. Y bueno, y de repente, ¿no? Estos videos que han surgido de gente que está, por ejemplo, en su departamento, que se está moviendo muchísimo y se alcanza a ver la ventana. Era una cosa así como que de película. Apocalíptico, ¿no? No sabías, no sabías dónde estaban llegando. El temblor y los destellos. ¿Qué está pasando? Qué bueno, en ese momento yo creo que lo que menos querías ver eran los destellos. No, 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 pero contribuye obviamente al ambiente y a lo que estás sintiendo. Porque es una angustia espantosa. Pero fue mucho miedo. Para que apretamos el poder de la naturaleza y el trabajo que le costaría. ¿Sí saben qué, humanos? Ya me pusieron a tal gorro. Adiós. Adiós. Hay un minuto. Luzma, ayer lo comentábamos con Poncho y con Carlos. Ya van a dar, ya van a ser, perdón, 20 años de los atentados en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington y en Pensilvania. ¿Qué estabas haciendo hace 20 años, en 2001, cuando fue los ataques a las Torres Gemelas? ¿Te acuerdas? Perfectamente. Estaba rumbo a un casting para una película. ¿Y de repente qué fue lo que pensaste? ¿Por qué? ¿Ibas en el coche? O sea, primero lo vi en casa, vi la noticia espantosa y de repente iba rumbo al casting, obviamente nada concentrada. Y yo dije, seguramente me lo van a perdonar y no, no me lo perdonaron. Haz tu casting y me quedé. ¡Hombre, eso es todo! ¡Bien, estuvo bien! Pero bueno, ¿cómo se? Dame tu cuerpo. No es una propuesta. No, no ha sido. En lo absoluto. O mejor, dejamos este tema aquí y nos vamos a la alerta. Solicitamos su apoyo, por favor. ¿Quién es esta persona? Se llama Naomi Guadalupe Estrada Mariscal, tiene 15 años de edad, fue vista el 7 de septiembre, por última vez, en la colonia Parque San Andrés, esto en la Alcaldía Coyoacán. Recuerden, si la ven, si se les hace conocido, si de repente ustedes la vieron pasar, 55-53-45-60-67, 55-53-45-60-67, seamos ojos oídos, pero sobre todo, seamos buenos mexicanos y no como el conductor de ese trailer. Por favor. Muchas gracias, Enrique.